Yo crecí en una familia servicial y es por eso que nunca he esperado que me paguen por lo que hago. Cuando era niño quería ser como Bruce Lee y apareció un maestro. Él me enseñó que lo más importante era aprender a caer. Tocar piso no es una derrota, es la base. El espíritu y el cuerpo deben estar libres. El equilibrio no es solo físico, es mental. Competir es un medio para mejorar. Ganar no es el fin. El judo aumenta la autoestima, desarrolla la asertidad y disminuye la agresividad. Sin buscarlo comencé a enseñar. Ahora yo soy el maestro. Mi motivación, mi pago es ver crecer a mis estudiantes. Con los años entendí que cuando los estudiantes están listos aparece el maestro. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!